buenos días muy buenas a todos aquí estoy en situación de tráfico denso densísimo tráfico parado incluso para y arranca y aprovecho para enseñaros que este si lo hace con suavidad ahí tenéis una barra que indica cuánto acelera y en verde cuando regenera y este está programado este es el mustang está programado como debe ser no como el tesla que acelera como un maníaco hasta arriba de crack y speed y luego obviamente tiene que frenar porque se ha pasado acelerando así que nada tomemos nota tesla tomemos nota así es como se programa el comportamiento de aceleración y frenada en tráfico denso para y arranca y dicho eso esto era la intro para aprovechar para deciros que tengo un 10% de batería y voy a cargar voy a ir a una estación de carga ultra rápida que tenemos aquí en bélgica y vamos a ver el típico escenario que se usaría en viaje llegar con un 10% cargar hasta el 80% y vamos a ver cuánto tarda este mustang mac y gt en hacer ese 10 a 80% vamos allá aquí aquí le voy a dar de comer yo antes de enchufarlo quiero decir que este coche el mustang mac y gt tiene la función plug and charge es decir enchufar y cargar es decir como me habéis visto hacer cientos de veces en mi canal de youtube con mis teslas los diferentes tesla que he tenido llegas al supercharger coges la manguera enchufas en el conector y se pone a cargar sin hacer nada este coche tiene esa función lo que pasa que nunca lo he habilitado en ningún sitio entonces aquí estoy en una estación de fastnet como podéis ver no es la primera vez que cargo la proveo en otra ocasión así que no sé si habrá memorizado los datos del coche o qué vamos a descubrirlo juntos abro tapita del conector ccs porque necesito acceso a esto aquí lo tengo ya se ha bloqueado y ahora vamos a ver si está cargando la luz azul esa debería indicar que está cargando ahora vamos a ver aquí enciendo que si no se puede hacer juegos luminosos con el mustang si ese es el icono de estar cargando no es el icono de estar atrapa encendida creo que no ha iniciado la carga vamos a ver aquí no, no ha iniciado la carga, la tengo que iniciar yo a mano pues corto el vídeo, lo inicio en la app y os cuento ahora sí, acabamos de empezar a las 9.18 y este me dice que terminará de cargar o de que llegará al 80% que tiene por defecto este coche a las 10 y 12 lo cual son 54 minutos más o menos bueno, acaba de cambiar a 10.06 bueno, vamos a dejarle que haga sus cálculos, sus estimaciones pero el caso es que nosotros hemos empezado a cargar a las 9.18 y vamos a ver cuánto tarda os lo pondré cuando llega al 80% y miraremos cuánto ha tardado y aquí aprovecho este momento para decir que una de las pegas uno de los fallos uno de los, no errores porque yo sé que el coche lo hace pero desde luego uno de los fallos una de las cosas que se echa de menos es que en ningún sitio absolutamente ninguna función del menú ninguna pantalla tanto de esta pantalla de aquí como la de ahí ni siquiera tampoco en la app en el teléfono móvil se puede ver a qué potencia estamos cargando no hay manera de saberlo desde luego el coche no te la dice los datos existen si tuviéramos un cacharro conectado al conector OBD se podrían sacar esos datos o sea, los datos los tiene el coche pero no los pone en pantalla así que hay que ver en la aplicación de Fastnet que es esta estación de carga en la que yo estoy a ver a qué potencia estamos cargando y esto es lo que os pongo ahora mismo en pantalla pero si no vierais esta cifra aquí en pantalla de la app de la estación de carga aquí estaríamos completamente a ciegas sin saber a cuánta potencia estamos cargando bueno, 9.28 como podéis ver han pasado 10 minutos y os enseño eso porque entonces podemos ver que en tan solo 10 minutos hemos pasado de 34 kilómetros de autonomía a... venga, vamos a redondearlo a 114 para que pueda hacer yo el cálculo rápido ahí está, redondeado y entonces vemos que en 10 minutos hemos añadido 80 kilómetros de autonomía esto es un dato pues bueno, curioso que puede servir para estimar cuánto tiempo me tengo que parar si solo tengo que echarle ahí un empujoncito rápido a la batería para llegar a destino pues ahí lo tienes más o menos en 10 minutos le vas a añadir 80 kilómetros de autonomía a este Ford Mustang Mach-E GT bueno, pues ahí lo tenemos acabamos de alcanzar el 80% de batería y son las 10.01 esto significa habiendo empezado a las 9.18 que hemos tardado 43 minutos si no estoy calculando más 43 minutos sí, 43 minutos en cargar del 10 al 80% de la batería lo cual es bastante decente no es de las velocidades de carga más altas pero es muy decente este coche tiene la posibilidad de cargar a 150 kilovatios este es su pico de potencia aunque yo en esta sesión de carga lo máximo que he llegado a ver ha sido 119 pero como os decía se ve en la app el coche el coche no te da esa información aquí en ningún sitio es una pena pero bueno punto débil fallo punto a mejorar de Ford tenéis que dar la información de la potencia a la que está cargando el coche porque como decía antes no sé es una cosa básica además el coche la mide si conectas por el puerto OBD lo puedes ver pero ahora mismo simplemente es que no se proyecta en pantalla ni en las pantallas del coche ni en la de la aplicación móvil de Ford así que te quedas sin saberlo en este caso lo he podido saber por la aplicación de la estación de carga en la que yo estoy ahora cargando pero bueno 119 kilovatios he llegado a ver yo 150 es el pico teórico bastante menos de 50 minutos 43 hemos calculado para hacer un 10 al 80% y con esa autonomía pues podría uno perfectamente continuar su viaje me voy a quedar un poquito más porque tengo tiempo y soy avaricioso pero esto es el 10-80% y con esto hay un bizcocho y con esto hay un bizcocho que luz más me resalta las canas de la barba parezco Papá Noel Papá Noel los desea pasarte a lo eléctrico chau 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 ¡Suscríbete!